Bueno, pues estamos aquí hoy en el antiguo matadero, denunciando la situación que se encuentra en los planes de envejecimiento activo, que vemos como este ayuntamiento sigue apostando por, al final, como siempre, privatización de servicios y no dar unos servicios sociales que se merece esta ciudad. Y para ello ahora venimos a denunciar esa situación. Vamos a explicar también que nos pondremos, vamos a hacer una serie de acciones en cuanto a esto, tanto en el plano municipal como en el plano social. Y va a ser sobre los próximos días porque queremos que este servicio se recupere. Hay mucha gente que se está quejando ya, son sobre unas 1.500 personas afectadas por este servicio que no se está llevando a cabo. Bueno, como ya ha explicado de forma un poco general mi compañero Carmelo, lo que hoy no está aquí es una situación de la que hemos tenido conocimiento a través de los afectados, que es algo muy curioso. Esta situación es la eliminación o la paralización de los talleres que se estaban llevando a cabo dentro del programa de envejecimiento activo. Bueno, os voy a explicar un poco a desarrollar esta situación. Este programa de envejecimiento activo contaba con un presupuesto de 65.000 euros durante 2019 para que estos talleres se llevasen a cabo. Estos talleres se llevan a cabo en el centro de Arrayanes y en el centro social San José, que es el que tenemos justo detrás. Estos talleres eran talleres totalmente gratuitos de diferentes temáticas, desde risoterapia, fisioterapia, gimnasia, lectura, en fin, abarcaban muchísimos grupos y muchísimos ámbitos. Los únicos requisitos eran ser mayor de 50 años o padecer alguna enfermedad. Excepto eso, era un servicio que el ayuntamiento ofrecía de forma gratuita y que tiene una aceptación enorme. De hecho, como ha comentado Carmelo, hasta ahora eran alrededor de unas 1.500 personas las que están afectadas por este tema. El ayuntamiento es el que licita el llevar a cabo estos servicios y es la empresa Macrosas quien se encarga de las contrataciones, llevando a cabo la contratación de 15 monitores que actualmente se encuentran en desempleo, se encuentran en paro, sin ningún tipo de explicación de por qué se ha llevado esta paralización de estos servicios. Aparte de que no tenemos ningún tipo de noticias, excepto las pocas noticias vagas y bastante poco creíbles que hemos recibido por parte de la concejala de Igualdad, señorita Miriam, que en la última comisión de hace unos días, o estoy hablando de este problema, estos talleres deberían haber arrancado la primera semana de octubre y hasta fechas todavía no se sabe nada. Bueno, pues la respuesta que la concejala nos da sobre este asunto es que los talleres no gustan y que se van a tomar un tiempo para modificar estos talleres. Algo que creemos que, bueno, es totalmente inaceptable por muchas razones, pero entre ellas porque la demanda de estos talleres cada vez crece más. De hecho, la gente está muy cabreada porque necesitan estos talleres. Entonces, daros cuenta que en muchas ocasiones son personas mayores que no solamente a nivel físico, a nivel de salud, son talleres saludables, sino que es que también a nivel psicológico a ellos les servía para salir de casa, para socializar, para encontrar amigos de su mismo entorno, de sus mismas características, de sus mismos gustos. Y todo esto se le ha quitado, además se le ha quitado sin dar ningún tipo de explicación. Además, también entendemos que no es necesario paralizar unos servicios tan demandados cuando se pueden continuar estos servicios y además modificarlos. Si quieres modificar para adaptarlos, se puede continuar, no hay por qué paralizar ese servicio. Nosotros de Izquierda Unidad lo que entendemos es que existe un secretismo absoluto que podemos ver cada día. ¿Por qué? Porque no nos llega información. Es decir, no nos llega información de este problema, no nos ha llegado información a los concejales, no le ha llegado información a los trabajadores, no le ha llegado información a las usuarias, es decir, a las personas beneficiarias de este servicio. Con lo cual consideramos que este nuevo equipo de gobierno que venía a regenerar la política, que venía a ser transparente, que venía a darse a la gente, vemos como en realidad es totalmente falso y ha sido una tomadura de pelo porque realmente esa transparencia brilla por su ausencia, no existe, no nos enteramos, nos enteramos de las problemáticas porque son los mismos afectados, el mismo pueblo el que a nosotros nos los comunica. Y es vergonzoso que a estas alturas todavía los concejales que nos han votado, igual que al resto de concejales, no tengamos ningún tipo de información. Con lo cual esa transparencia de la que hablábamos pues es falsa, no existe. Nosotros desde luego de Izquierda Unidad estos cuatro años y estos cuatro años la política va a ser de este tipo, desde luego nos van a tener enfrente y desde luego nos van a tener pidiendo información y nos van porque eso es otra cosa. O sea, cuando pedimos información a trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, lo primero que nos dicen es que por orden de su concejala esto no nos pueden dar esa información. Queremos pensar que esto, no sabemos si esto es verdad o no es verdad, pero lo que sí sabemos es que no nos dan esa información. Y es cierto que son muchísimos trabajadores los que ya nos han negado información por esta orden. Entonces estamos viendo que cada día más y en más asuntos el secretismo y el oscurantismo es brutal. Entonces desde luego nos van a tener enfrente, vamos a seguir pidiendo información porque como concejales tenemos los mismos derechos y vamos a seguir apoyando, en este caso, a todos los afectados y afectadas por esta eliminación y esta paralización de este recurso. Quería transmitir primero a las usuarias porque en su mayoría, hay hombres también, pero en su mayoría son mujeres, decía que quiero a las usuarias transmitirles la solidaridad, nuestra solidaridad con ellas, del Grupo de Izquierda Unida para lo que ellas puedan demandar de nosotros y el grupo a su vez cualquier acción que tenga que llevar a cabo como grupo municipal en el ayuntamiento. Y también nuestra solidaridad con los 15 monitores y monitoras que han quedado sin poder prestar este servicio, en el desempleo algunos, suponemos o tenemos información que para todos a lo mejor no será su medio de vida, pero sí para algunos es su medio de vida, su empleo y se han encontrado de buenas a primeras, de la noche a la mañana, sin este trabajo que tenían, porque ya ha informado mi compañera Seila que el ayuntamiento licita este contrato y la empresa que lo tiene ahora actualmente es MacroSat. Por lo tanto, hay 15 personas que de la noche a la mañana se encontraron con que no tenían este trabajo, que venían a desempeñar aquí, a impartir estos talleres, que como también ha dicho Seila y que en su mayoría son mujeres, no solo significan una medida, una salida para mejorar su salud física, sino que también les ayuda a socializar, a tener un motivo por el que salir, a relacionarse, pues son algunas mujeres mayores, muy mayores, que a lo mejor pues su única salida y su único incentivo en el día era salir a estos talleres, porque en los talleres se puede apuntar cualquier persona que tenga su carnet, que sea socia, se puede apuntar en cualquiera de los talleres que se imparten. También quiero incidir en la falta de transparencia y el retroceso democrático que continúa siendo una constante en este gobierno municipal como era en los anteriores gobiernos municipales. Es inadmisible y vergonzoso que un concejal o concejala pida información en el ayuntamiento y no puedan dárselo porque el concejal o concejala delegado de turno da orden de que no se dé información. Esto es inadmisible en una democracia. Los concejales y concejalas, yo quiero recordarle al gobierno municipal que están elegidos todos con la misma legitimidad, los 25, con el voto de la ciudadanía de Linares. Y con ese voto y con esa legitimidad tienen derecho a obtener cualquier información que determinen que tienen que tener. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a seguir reivindicando que le den a los concejales nuestros, a Seila y a Carmelo, esa información desde el ayuntamiento. Si es necesario, la pediremos por escrito, pero seguimos denunciando que es un retroceso democrático y falta total de transparencia. Y luego también quería, por último, recordar o convocar, no como responsable de política municipal, sino como usuaria de este servicio, yo quiero hacer un llamamiento a las mujeres que vienen a estos talleres y decirles que independientemente de las acciones que el Grupo Municipal determine que va a llevar a cabo en el ayuntamiento, como pueden ser intervenciones en las comisiones, en el Pleno o quizá recogidas de firmas, lo que determinemos como Grupo Municipal. Yo, independientemente de esas acciones, quiero recordarle a las mujeres que son usuarias, sobre todo de los talleres de gimnasia, que son que algunas de las usuarias de estos talleres nos estamos reuniendo por las mañanas en el Parque de Cantarrana, vamos por la mañana a hacer ejercicio allí, puesto que este servicio nos lo ha quitado el ayuntamiento y utilizamos allí las máquinas que hay para este servicio y hacemos un poco de ejercicio andando, y en fin, que nos movemos por allí, por el parque, y que puede ser, bueno, una salida y también ponernos en contacto allí con las usuarias de este servicio. Estamos allí por las mañanas de 9 a 10 y media y, bueno, pues yo invito a que algunas mujeres, si están interesadas, mientras el tiempo nos acompañe, mientras sea posible, podamos allí seguir llevando a cabo ese ejercicio por las mañanas que ahora el ayuntamiento, como digo, nos quita sin ninguna razón, sin ningún argumento, o bueno, con el argumento de que no gustan, que no es cierto, porque además los talleres tienen muchísima demanda, algunos incluso masificados se han tenido que cambiar horarios, dividir los grupos y poner horarios por la tarde porque era muchísima la demanda, porque es un servicio que tiene mucha aceptación y que, como ha dicho Seila, si lo quieren mejorar pueden seguir prestándolo y mejorarlo de aquí a enero, pero no dejarnos sin ese servicio a las usuarias y a los trabajadores que imparten esos talleres.